Este jueves, decenas de taxistas se dieron cita en el Palacio de Gobierno del Estado para acompañar a líderes del gremio a entablar una reunión de trabajo con el director de tránsito del Estado y autoridades en representación del Ejecutivo de la entidad. Los trabajadores del volante han venido solicitando desde el sexenio pasado que se regularice o se supriman servicios alternos de transporte que no cumplan con normativas oficiales. Los taxistas señalaron que han renovado alrededor de 200 unidades para brindar mejor servicio a la ciudadanía. Sin embargo, con la competencia irregular resulta complicado generar ingresos para cumplir con los pagos mensuales de los vehículos nuevos. El punto medular es, tienen que retirar al servicio de Uber, ya que nos está afectando demasiado a nosotros como transportistas. Nos ha dado una baja aproximadamente del 45% y eso ahorita los compañeros precisamente que se comprometieron a renovar su parque vehicular. Ellos ahorita están viendo muy apretados en cuestión de sacar su pago de la letra del vehículo, ya que son letras mensualmente. En la zona conurbada de Guadalupe y Zacatecas, se estima que son alrededor de mil taxis los que circulan por las calles. Los trabajadores del volante refieren que el servicio de transporte alterno sin regular asciende a aproximadamente 200 unidades. Asimismo, el gremio de transportistas expuso que ellos se han cumplido con aspectos como el pago de impuestos, seguro del viajero, tener a la vista del usuario su número económico y gafete, además de cumplir con capacitaciones y normatividades de tránsito del estado, por lo que exigen la salida de opciones de transporte que no llevan a cabo todos estos requisitos. ¿Qué les han comentado hasta el momento por parte del gobierno del estado? Nada. Por eso estamos ahorita ya prácticamente donde nosotros hicimos ese punto de acuerdo para que se nos dé una solución ya inmediata para nosotros poder solventar nuestros problemas económicos que estamos enfrentando ahorita. Con imágenes de Enrique Hernández, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.